¿Qué tal, Curiosos? Yo soy Israel y les doy la bienvenida nuevamente. La protagonista del video de hoy vaya que ha tenido que pasar por un montón de cosas antes de por fin encontrar el amor. Ajá, no estoy hablando de nadie más que de Demi Lovato. Y es que la exestrella de Disney probablemente haya tenido ya que enfrentar cada uno de los problemas que implica estar metido en la industria del entretenimiento. Sin embargo, la vida supo sonreírle al hacerle encontrar la felicidad y el consuelo en su novio Max Ehrig. Pero, como dicen por ahí, no hay luz sin oscuridad. Y no hay nada perfecto. ¿Por qué al principio a los fans de la cantante no les parecía del todo buena la idea de que Demi anduviera con Ehrig? ¿Qué fue lo que él publicó en sus redes sociales que hizo que algunos lo llamaran una persona espeluznante? ¿Acaso su oscuro pasado influyó en la ruptura? ¿Por qué los fans están tan preocupados por la cantante? Ya lo saben. Suscríbanse al canal, activen las notificaciones y quédense con nosotros que ya se los cuento todo. Estoy seguro de que, si son fans de Demi, ya conocen de sobra todo sobre su abuso de sustancias prohibidas, pues ella misma ha sido bastante abierta al respecto. Y sí, todos sabemos que eso es algo que ya ha estado sucediendo desde hace mucho tiempo. Pues, de hecho, todo empezó cuando todavía era una de las estrellas más populares del universo Disney. En un documental de YouTube, la cantante habló al respecto y explicó cómo la intimidación escolar provocó que se uniera al grupo equivocado. Sus supuestos amiguitos nuevos la mal aconsejaron y ella terminó inmersa en una constante fiesta. Y sí, es justo en ese punto en donde perdió el rumbo. El haber estado todo el tiempo bajo la mirada del público y el haber estado bajo mucha presión cuando era tan pequeñita, solo empeoró las cosas. Al poco tiempo, Demi fue diagnosticada con desorden bipolar y TDAH. Demasiadas cosas a la vez, ¿no creen? Pero a pesar de eso, ella siguió dando conciertos y deleitando a sus fans con sus nuevos materiales. Llegó 2010, año en el que se vio obligada a abandonar su gira con los Jonas Brothers y acabó en un centro de rehabilitación. Por fortuna, finalmente quienes más la querían decidieron brindarle ayuda profesional, pues no solo se trataba de su consumo excesivo de sustancias ilegales, sino también algunos desórdenes alimenticios y Demi incluso recurrió a la autoflagelación. La cantante fue dada de alta después de dos meses, pero tres años después, en 2013, recayó y volvió a internarse. Fue en ese momento cuando decidió mantenerse sobria de verdad, y durante casi seis años se las arregló de algún modo hasta que en 2018 tuvo una nueva recaída y hasta una sobredosis. Paradójicamente, justo un mes antes, Demi había lanzado su sencillo Sober. El penoso incidente ocurrió el 24 de julio de 2018. Y ya que estamos hablando de todos los tiempos difíciles, se puede escuchar todo lo que pasó por su mente en aquel momento en su canción Anyone, lanzada este año. Ella misma confesó en entrevista que había sido grabada cuatro días antes de que ocurriera el infame incidente. Luego de haber escuchado la canción, Demi se dio cuenta de que era una llamada de auxilio. Eventualmente se recuperó y regresó más fuerte que nunca, y tal parece que mucho de eso pudo deberse a que encontró el amor en los brazos de su nuevo novio Max Ehrig. Pero, además de ser el novio de Demi Lovato, ¿qué más hace este muchacho? Max es cantante, actor y bailarín, mucho más conocido por su papel de Fenmore Baldwin en The Young and Restless y Hunger May en Under the Dome. Tal parece que todo empezó cuando él comentó con emojis de fuego algunas de las fotos de Demi, y una fan que se dio cuenta lo publicó en su Insta Stories. Luego de eso, la cantante empezó a seguir a su futura pareja. ¡Toda una historia de amor moderna! ¿Ya ven, chicos? Así es como se liga hoy en día. ¡Carambolas! ¿Dónde quedaron las rosas, las tarjetas, las invitaciones a salir? En fin... En marzo de este año, Ehrig compartió una selfie sin camisa en su Instagram y Demi la comentó. Un par de días después, la cantante apareció en un enlace en vivo de Max, tal parece que de manera accidental. Y es que, parece que no se dio cuenta de que el actor estaba transmitiendo en vivo mientras tocaba el piano, y Demi entró en la toma quitada de la pena como Juan por su casa. A partir de ese momento, los fans estaban más que emocionados por el supuesto nuevo romance. Cuando se dieron cuenta de que ya era un secreto a voces, ellos mismos lo hicieron oficial en Instagram. A partir de entonces, los tortolitos no pararon de presumir su relación. Y en medio de toda esta locura pandémica, decidieron tomarse un merecido descanso para visitar el Parque Nacional Joshua Tree. Y el día de la celebración de sus 29 primaveras, la cantante dijo que se sentía una mujer amada y plena. El romance iba tan bien que Max decidió ponerse serio y proponerle matrimonio a su amada en las playas de Malibú con un anillo que, según TMZ, vale por lo menos 2 millones y medio de dólares diseñado por el prestigioso joyero de Hollywood Peter Markle. Todos los fans de la cantante estaban más que felices de que su adorada Demi finalmente hubiera encontrado el amor verdadero. O bueno, casi todos. Por desgracia, el pasado 24 de septiembre, Entertainment Tonight confirmó que, después de tan solo dos meses de haberse comprometido, se descomprometieron. Ya sé que no existe esa palabra, pero ustedes me entienden. Según lo que una fuente cercana a la pareja le dijo al sitio, había sido una decisión difícil para ellos. Pero que finalmente habían decidido enfocarse cada uno en su respectiva carrera. Sin embargo, muchos fans no han querido tragarse del todo esa versión. Según uno de ellos, Max tiene una necesidad latente de involucrarse con gente más famosa que él como para colgarse de algún modo de su fama. Y es que varios de los fans de la cantante publicaron un video que mostraba varios comentarios de Max bastante similares a los que había publicado en el perfil de Demi, pero en los perfiles de otras famosas potenciales. Por ello dedujeron que habría dado igual si hubiera sido alguna de ellas la que respondiera. Pero eso no es todo, pues a juzgar por sus viejos post en las redes sociales, queda más que claro que Max estaba un poquito obsesionado con Selena Gómez. Lo decimos porque muy a menudo interactuaba con otros de los fans de la cantante e incluso lo seguía en Twitter e Instagram. Bueno, su obsesión era tal que en 2018 incluso tuiteó que quería casarse con ella, y además comentó lo mismo en una de sus transmisiones de Instagram en vivo. Pero no solo los fans de Demi se dieron cuenta de eso, sino también los propios fans de Max. Uno de ellos señaló que Max incluso tenía dos tatuajes dedicados a Selena. Uno era una S, la cual por cierto, él negó y explicó que significaba surrender. Y el otro era una nota musical en su muñeca muy similar a la que tenía la propia Selena. Otros fans, por el contrario, comentaron que harían una pareja encantadora y hasta los etiquetaron en algunas fotos para tratar de llamar su atención. Hubo uno que fue todavía más lejos al crear una cuenta dedicada a ambos, donde comenzaron a subir fotos editadas de Max y Selena juntos. Luego de eso, fueron publicadas algunas capturas de pantalla de un chat de Instagram. Los mensajes mostraban cómo Max le prometía a varios usuarios su número de teléfono a cambio de sus comentarios en sus fotos. Cuando un fan le dijo que ya no podían comentar más porque se había bloqueado esa posibilidad, él les dijo que crearan más cuentas. En Twitter, algunos fans aseguraron que el roll-on-on de Dave Matthews Band Crash Into Me, que estaba sonando cuando Max le propuso matrimonio a Demi, era el mismo que ya antes le había dedicado a su exnovia. Tan pronto como los fans lo publicaron, Max eliminó el viejo post de su página de Twitter y, cuando la gente lo echó de cabeza, él respondió que no borra las publicaciones de Instagram, pues no se arrepentía de nada. Algunos dudaron todavía más de la autenticidad de sus sentimientos por Demi cuando encontraron otros viejos tweets de su cuenta. De hecho, hubo quienes catalogaron la situación como algo espeluznante. Resulta que un fan descubrió que, en 2010, Max había tuiteado que Demi y Selena eran guapas juntas, pero que si la gente pensaba que Demi era más guapa que Selena, estaban muy equivocados. Además, en 2015, comentó que existía una cantante que, más que cantar, gritaba mucho y que su chica, ese, era mucho mejor que ya saben quién. ¡Wow! ¿Será entonces que lo único que Max estaba buscando con su relación con Demi era estar más cerca de su verdadero objetivo, es decir, Selena Gomez? Pero, si todavía no están convencidos de las probables negras intenciones de este señor, incluso una de sus ex está de acuerdo con esas teorías. Se trata de Andrea Rousset, una youtuber con la que mantuvo un noviazgo en el pasado. Cuando un usuario de Twitter publicó algunas capturas de pantalla de los comentarios de Max en varias publicaciones de otras famosas y dijo que era un asqueroso, que solo había tratado de llamar la atención de las celebridades porque era un cazador de influencias, la youtuber le dio me gusta a la publicación casi de inmediato, lo que llevó a los fans a asumir que ella estaba de acuerdo y, por tanto, que sus teorías eran verdaderas. Ahora que Max y Demi anunciaron su ruptura, muchos se preguntan si quizá hubo alguien que le abriera los ojos a la cantante o si fue ella misma la que se dio cuenta. Y ahora los fans están preocupados por Demi, pues sabiendo de todos sus problemas emocionales en el pasado, creen que esta ruptura podría regresarla al sendero equivocado, pues en verdad parecía muy feliz con su nueva relación. Y es que si se enteró de todas las capturas de pantalla de los tweets pasados de su ex y casi marido, no sorprendería a nadie que se hubiera sentido devastada al saber que una persona a la que amó en verdad solo estuviera usándola para su propio beneficio. Pero mejor díganos ustedes, Curiosos, ¿creen que los fans tienen razón y que Max tan solo usó esta relación para crearse fama o incluso para estar más cerca de Selena Gómez? ¿O simplemente los viejos tweets fueron errores tontos de juventud? ¿Creen que los fans deberían preocuparse por una posible recaída de Demi? No olviden suscribirse a nuestro canal y checar todo nuestro contenido que de seguro les encantará. ¡Hasta la próxima!